Lo dije entre semana, América si jugaba este partido como lo tenía que jugar, lo iba a ganar sin ningún tipo de problema, sin ninguna falla, y así fue. América llega a su casa, llega a Guadalajara, llega a Jalisco, llega al estadio Omni Life, y una vez más, en casa de Chivas, bueno, dizque casa de Chivas, América le pega otra goleada de tres goles. Si no es 3-0, es un 4-0, es el resultado favorito de las Chivas en el Akron, y en esta ocasión no fue la excepción, gol de Julián Quiñones, gol de Diego Valdés, y en la recta final, un gol muy raro de Henry Martin, donde Naveda la prende de fuera del área, pega al poste, y Henry nomás la mete con la cabeza, y América se lleva el partido. Un partido donde América dominó de principio a fin, 3-0, no hay ninguna polémica durante todo el juego. Curiosamente, muy bien pitado el encuentro, algo que no pasa normalmente en los clásicos, porque normalmente ustedes ya saben a quién están ayudando, pero no, fue un clásico bastante bien en el tema del arbitraje. América domina el encuentro. Hubo por ahí un penal que se marcó y luego se quitó con el VAR, que fue bien quitado. Hubo un cabezazo de un jugador de Chivas en la segunda mitad a Julián Quiñones, donde le abre la boca. O sea, literalmente, Julián Quiñones ya mueve la pelota con la cabeza, y llega Alan Torres con absolutamente todo, y le pega un cabezazo en la mera quijada, y todavía tienen los huevos para decir que no es tarjeta amarilla. Digo, yo marcaría la roja, pero le sacan la amarilla, lo que significa doble amarilla, y para la gente que hubiera pedido VAR, el VAR no se puede sacar en jugadas de tarjeta amarilla. Entonces, de todas formas, como lo vieras, miras la repetición mil veces, y es una cosa lamentable cómo llega el jugador de Chivas y le pega un cabezazo a Julián Quiñones. Y eso fue lo de todo el partido. Chivas estuvo pegue, y pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Nomás a eso vinieron. Miras el planteamiento de Chivas y llegan con línea de cinco. Llegaron a pegar, llegaron a hacer faltas feas, llegaron a ensuciar el partido. A eso vinieron, bueno, ni vinieron, están en teoría, entre comillas, en su casa, y en lugar de proponer en su casa disque con su gente, se alinean con cinco atrás, y juegan un fútbol que, como yo les he dicho, es un fútbol que a mí no me gusta, por eso cuando a Andrés Jardine de repente le gusta la alineación con cinco atrás, es algo que no me gusta, y nunca jamás me gustaría ver a la América jugar de esa manera, me parece lamentable. Después de ahí, pasan cosas como la que pasaron esta noche, que te sacan una tarjeta roja muy bien, y tienes que ajustar sobre la marcha, y luego, también hay cosas que de este partido no me gustaron de la América, como en el caso de Andrés Jardine, creo que hace los cambios un poco tarde, creo que a Brian Rodríguez le da nomás cinco minutos, creo que los jugadores de la América, con uno de más, pudieron haber metido hasta dos, tres goles más, si se lo hubieran propuesto, no puede ser que Chivas, con diez jugadores en la cancha, esté respirando aún. Si no hubiera sido por ese disparo de Naveda, en los últimos minutos, América hubiera llevado a casa, a la Azteca, un 2-0, que es un marcador siempre muy engañoso. Entonces, afortunadamente, Naveda mete ese riflazo, Henry marca, y le salieron los cambios a Andrés Jardine, América se lo toma con calma, llegan para el próximo partido, el partido de vuelta, de, no sé qué estancia es esta, creo que es dieciséis avos de final, corríganme en los comentarios si estoy mal, pero llegan al partido de vuelta con un marcador de 3-0, llegan con toda la confianza del mundo, llegan con tranquilidad, sabiendo que Chivas tiene que marcar cuatro goles, y que la América no haga ni siquiera uno. Entonces, América ya no tiene presión para el segundo partido. Ahora sí, este partido que van a jugar ante Tigres, lo pueden tomar ya con más seriedad. Obviamente, creo que para el partido este que se viene ante Tigres, lo van a tomar con seriedad, van a hacer algunos cambios a la alineación que vimos el día de hoy, y ya para el partido de vuelta ante Chivas, pues ya presentar un cuadro un poquito más leve, para conservar las energías para lo que se viene. Ya si pierdes un partido que vas ganando 3-0, pues es lamentable. Aunque también tenemos que considerar que para este partido de vuelta que se viene en el Estadio Azteca, Chivas va a salir con todo. Chivas seguramente va a salir con Kate Cowell, no sé por qué no inició Kate Cowell, no tengo ni siquiera una idea, es el único jugador decente que tienen en esa plantilla, mi querido paisano, mi querido americano. No sé por qué no jugó, pero por alguna razón lo pusieron en la banca. Chicharito Hernández seguramente va a iniciar para este partido. Entonces América tampoco se puede relajar del todo. Entonces va a ser un poco un misterio cómo lo van a navegar, perdón, Andrés Yardiné. Pero dentro de lo que cabe, América saca el resultado. Quizás en la segunda mitad un poquito relajados. Cae el gol afortunadamente, pero el resultado ahí está. Chivas ocupa tres goles para mandarlo a tiempos extras. Pero la ventaja de la América es que si marca uno, pues bueno, ya saben. Entonces si yo soy Chivas, estoy obligado a buscar cuatro goles. No estaría especulando por los tres. Entonces veremos, veremos qué es lo que pasa. Yo no creo que la América se vaya en cero en el estadio Azteca. Y además, si tú dejas que Chivas te gane en el estadio Azteca, después de lo que le hiciste en el partido de ida, mereces estar fuera de la Conca Champions. No tienes nada que hacer en esta competición. Entonces esperemos y no veamos algo similar a lo que vimos el torneo pasado cuando enfrentamos a San Luis en casa. Y la América estuvo con una actitud lamentable. Y San Luis nos gana en el estadio Azteca de una manera lamentable. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Falta mucho para ese partido. Ahorita tenemos que estar enfocado en lo que se viene, que es este partido ante los Tigres. Y es un partido muy interesante porque, pues, Tigres no viene muy bien. Creo que vienen de perder ante el Toluca. Este partido es el 9 de marzo. Va a caer día sábado y va a ser también en el estadio Azteca. Y Tigres, pues, últimamente ha batallado para enfrentar a la América. No recuerdo cuál es el dato de partidos que tiene la América sin tener una derrota ante los Tigres. Pero sé que ya son varios años. Yo creo que desde por ahí por el 2019 América no pierde ante Tigres ningún solo partido. Así que América lleva todas de ganar. Este sábado tienen que tomar este partido con la máxima seriedad posible. Y llegar y ver cómo están tus piezas. Y decidir si ir a humillar a Chivas o a guardar el resultado. Jugar con calma. Obviamente, siendo un clásico, yo iría a humillar a Chivas. Pero hay que recordar que después de ese partido de vuelta, viene el partido de liga ante Chivas. Entonces, se viene el partido de Tigres. Y después se vienen dos partidos seguidos ante las Chivas. Así que ya será cosa de André Jardiné ver cómo lleva a cabo estos partidos. Ahora, hablando específicamente del tema de las actuaciones individuales. Creo que está para destacar el partido del Chicote. Alta presión, estadio lleno, todos estaban agucheando. Y bueno, digo, a ver. Al tipo lo aguchó el Estadio Azteca durante como dos, tres jornadas seguidas. El tipo empezaba a jugar bien, seguía jugando bien. Ahora, en un partido, su primer clásico del lado ganador. Pues el tipo respondió bastante bien. Muy bien por el Chicote, manejó muy bien los nervios. Me hubiera gustado que, por ejemplo, le hubieran dejado a él patear el penal. Hubiera estado muy chistoso. Pero, pues, en estos partidos de tanto riesgo, yo creo que irte a la segura es lo ideal. Entonces, yo creo que imagínate que para el partido de vuelta exista un penal. Yo creo que es una posibilidad que dejen que Chicote Calderón patee un penal. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa. Pero, muy buen partido del Chicote Calderón. Lo de Álvaro Fidalgo es brutal. Jonathan Dos Santos, brutal. Quiñones, ya ni se diga, provocó una roja y metió un gol. Henry, pues, es Henry. Henry aparece siendo, no más Henry, es el tipo que aparece en todos los clásicos. Es un jugadorazo Henry Martin. Nada más que decir, renuévenlo. Dios mío santo, ¿por qué no lo han renovado? No lo sé. Pero Henry, como siempre, metiendo gol. Diego Valdés, ¿qué te puedo decir de Diego Valdés? Fantástico. Es el que mueve los hilos en la media cancha, en la ofensiva. El tan criticado, Alejandro Zendejas. El que no tenía nada. El que merecía irse de la América. Y el que era inferior al argentino que los traicionó por Pumas. Ahí está, una vez más, otro partido bastante bueno. Qué bueno, me está dando mucho gusto por Alejandro Zendejas. Por la derecha, Isra del Reyes. A mí no me gusta del lateral derecho, pero ustedes ya saben de quién es culpa. Independientemente de eso, partido decente. Andrés Yardiné le sacó una posición inventada a Isra y lo ha hecho jugar de maravilla. Bueno, dentro de lo que cabe, sabiendo que este tipo juega de contención o de central. En la central, ¿qué te puedo decir? No teníamos ningún gol en contra. La central, junto con Malagón, muy seguros atrás. Hubo una sola jugada que yo recuerdo de mucho peligro. Y era una jugada donde creo que era balón parado. Y me parece que era el jugador de Chivas Orozco, chiquete. Que está solo y por alguna razón el tipo la quiere pasar al compañero que tiene a un lado en lugar de tirar. No sé, el chiste es que ese fue el único despiste de la América en cuanto al tema defensivo que yo vi. Así que, fantástico el partido del club América. De nuevo, hay detallitos, pero para este partido que se viene ante los Tigres, yo creo que América lo va a ganar sin lugar a dudas. Ahora, el tema de Jonathan Rodríguez, ¿cómo va? Pues antes de hablar de Jonathan, tenemos que hablar del tema de Berterame. El tema de Berterame es el más importante porque es la primera opción de Portland Timbers. Jonathan Rodríguez es la segunda opción. Entonces, depende mucho de lo que vaya a pasar con Berterame el futuro de Jonathan Rodríguez. Ahorita se está mencionando que está muy cerca de caerse. Me parece que era César Luis Merló el que lo mencionó. Está muy cerca de caerse por el simple hecho de que Monterrey habló con el jugador. El jugador dijo que no los quiere dejar. Y dicen que Portland va a hacer otro esfuerzo más. Y pues ahí está el tema. Es muy probable que si no se hace, lo de Berterame, Jonathan dirá adiós. Así que tenemos que estar muy al pendiente de ese tema. Seguramente van a salir más noticias. Este video, para cuando tú lo estés viendo, yo lo grabé el día de ayer. Así que seguramente más al rato tendrán un video en la noche también. Pero bueno, ya para no alargar mucho el video. Ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video.